Esta tarde, habitantes de Arcelia en Guerrero bloquearon la calle Altamirano en pleno centro del municipio. Esto para protestar porque un joven fue supuestamente atropellado por militares y horas después murió en el hospital. El bloqueo duró unas dos horas e impidieron que los militares se retiraran del lugar. Los habitantes fueron cuando los soldados realizaron disparos o se retiraron de la zona, mejor dicho, cuando los militares retiraron, realizaron disparos disuasivos precisamente para evitar el bloqueo. Las calles ahí son muy angostas. Y de acuerdo con algunos testigos y habitantes de Arcelia, este joven de 23 años, identificado como Miguel Ángel supuestamente trabajaba para el crimen organizado, supuestamente un halcón de la familia michoacana. En la mochila que le decomisaron pues traía objetos como ponchallantas, equipo militar, varios cargadores de celular. Ya por la noche, habitantes precisamente de ahí de Arcelia salieron a las calles para seguir protestando por la muerte de este joven Miguel Ángel. Llevaron maquinaria retroexcavadoras para derribar un inmueble ubicado en la colonia Héroes Surianos. El inmueble sirvió hasta finales del año pasado como oficina del Ministerio Público allá en Arcelia. Y la Fiscalía de Guerrero confirmó a Imagen Noticias pues que no tenía ninguna agencia ahí debido a las amenazas de denuncia de la delincuencia organizada y que la fachada solo estaba pintada, pero ya no lo rentaban. No había personal de la fiscalía, decidieron sustituirla por una agencia móvil como la que tienen desplegada en San Miguel Totolapan. Aún así, destruyeron este inmueble sin que ninguna autoridad pues pudiera impedirlo o quisiera impedirlo. Hoy el Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer los datos de los delitos registrados durante el mes de agosto. En este mes se registraron 2.550 asesinatos contando homicidios dolosos y los feminicidios. Es decir, en México mataron a más de 82 personas por día. Esto es un pequeño aumento comparado con el mes anterior. Recuerde que comparamos julio con agosto. El robo con violencia también tuvo un ligero aumento. Pasó de 1.800 denuncias en julio a 19.400 en agosto. El secuestro tuvo una baja, una baja durante agosto, hubo un registro de 52 secuestros. Pero si comparamos como cada mes, esta cifra con las de la Organización Alto al Secuestro, la cifra es casi el triple de lo que dio a conocer el gobierno federal. Alto al secuestro registró en agosto 141 secuestros. Rosa Isla Rodríguez, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, resaltó que tres delitos han tenido una disminución importante si se comparan los datos del inicio de esta administración con los datos del mes pasado. El homicidio doloso, por ejemplo, bajo un 19 por ciento. En esta proporción, el feminicidio 33 por ciento y el secuestro 80 por ciento. Bueno, se realizó la audiencia en contra de Alan Hill, este joven presunto feminicida de la señorita Ana María Serrano, asesinada dentro de su casa en Atizapán de Zaragoza. Hace una semana, un juez decidió mantener en prisión preventiva a Alan por el delito de feminicidio. Dieron un plazo de tres meses para cerrar la investigación del caso y recordemos que Alan era, pues fue pareja o eso decía, ser pareja de Ana María. El día de su asesinato estuvo rondando, pues la casa en varias ocasiones, logró entrar, la habría asfixiado, trató de encubrir el asesinato para plantearlo como si fuera un suicidio. En otro caso de feminicidio, en San José del Cabo, en Baja California Sur, fue encontrado el cuerpo de la doctora del Seguro Social, Yacel Reyes, de 31 años. El cuerpo de la doctora se encontraba, pues al interior de una maleta, en una casa de la colonia Guaymitas. Esta mañana comenzaron los trabajos del servicio médico forense para determinar las causas de la muerte. Gracias. 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 Gracias.